Chavales, muy buenas a todos, aquí Siruelo en un nuevo video de los hechiceros y continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior que si recuerdan bien, superamos la última fase del reino de Avalon, guardia jubilosa, derrotamos a Bertilak, nos encontramos con el hechicero supremo que nos perdonó un poquito la vida, liberamos a Lucan, conseguimos un nuevo objeto mágico, aquí lo tenemos el laurel, que nos daba Excalibur y obviamente, meteoros y una enredadera y conseguimos pasar al siguiente mundo, al reino de Gea, ambientado en Grecia, cuya primera fase va a ser el pie del Olimpo, pero antes de entrar en el pie del Olimpo, vamos a avance del personaje, como comenté antes, si se fijan en la imagen de Cornelio y Llanos Calvo, el agresivo pelo y Lanzalia de Arrugas ha envejecido un poquito, ahora se explicará por qué. Y no hemos comprado nada, lo hemos dejado igual que como terminamos guardia jubilosa con 168 puntos de experiencia y sin comprar nada. ¿Por qué? No voy a comprar ningún talismán, voy a jugar sin el laurel, voy a dedicarme a subir las cualidades del mago, como maná, salud y límite de control. Considero ahora mismo que es secundario, que no es tan primordial jugar con los hechizos que nos proporciona el laurel, o sea, puedo jugar perfectamente sin ellos y quedarme con las criaturas. Y ya más adelante, pues ya ir poco a poco comprando según los objetos mágicos que tenga y si me interesa o no. Yo creo que lo más lógico y lo mejor ahora mismo es seguir subiendo las capacidades de nuestro personaje, sobre todo en maná, que es lo más importante. Intentar llegar al máximo que 200 de maná. Y intentar llegar lo más lejos posible en salud y límite de control. Así que sin más, vamos a subir maná, unos cuantos, hasta 120 de maná. Salud, 1 de salud. Y límite de control, 1 de límite de control. Nos quedamos con 37 puntos de experiencia. Aceptamos, nos quedamos así y entramos en el Piedra Olimpo para empezar. Y antes de entrar, que no lo hice en el reino de Avalon, me gustaría ahora, antes de entrar en cada nueva región, ir al Grimorio y leer la introducción de esa región en concreto. En este caso, Piedra Olimpo nos dice que según la mitología clásica, el hogar de los dioses se encontraba en la cima del monte de Olimpo. Esto yo creo que es conocido por todos. Allí vivían como una especie de gran familia, velando por las vidas de los mortales de abajo. Nadie, salvo los mismos dioses, podía visitar el Olimpo, a menos que fuera convocado por invitación expresa. Sin embargo, muchos mortales se desplazaban al pie de la montaña para tal vez lograr una mayor comprensión de los modos de los dioses. Trayendo quizá consigo artefactos como ofrendas para sus deidades. Odiseo, un varón hechicero, lleva ya cierto tiempo utilizando el Piedra Olimpo como var. En cierta época fue considerado un guerrero valiente y audaz, por lo que le fue otorgada la armadura del héroe griego Aquiles a la muerte de éste. Ahora se ve que se ve a Odiseo con otros ojos como un político cobarde e intrigante cuyos interesados fines siempre justifican sus medios. Hay un pequeño templo en las formaciones rocosas del pie del monte de Olimpo protegido por estatuas mágicas. Aquí practica Odiseo sus recién descubiertas dotes hechiceras. Así que una vez leído esto, sabemos que Odiseo seguramente sea el hechicero a derrotar en esta región. Y poco más, así que vamos a entrar y ver que nos encontramos. Recordamos que ahora tenemos a Lucan como aliado. Dato importante, y recordar que hay que conseguir que se mantengan con vidua durante toda la fase. Cornelio, ¿dónde estamos? ¿Es tan frío y desolado? Estás en las estribaciones del monte del Olimpo, la morada de los dioses. ¿Los dioses? ¿Aún habitan en este lugar? Hermes, ¿quién sabe? Puede que el hechicero supremo haya logrado superar incluso su poder. Tu cuerpo resulta muy pesimista, Cornelius. ¿Mi cuerpo? Pero yo pensé que Hermes era tu familiar. Desde luego que no, soy más bien partidario de la astucia felina, para ayudarme con mi magia. No un plumífero cabeza de yorlito. Ahórrate los insultos, anciano. Primero habrás de vértelas con Odiseo, guardián del Olimpo. Efectivamente, Odiseo es nuestro enemigo ahora mismo y hechicero a derrotar. Podemos dejarle este puesto de mana a Lucan, en lo que él va sacando criaturas y demás y se va a ir recuperando y nosotros vamos a ir explorando un poquito. Si encontramos uno, pues lo cogemos. Y si no, aquí hay faunos, pero estos son faunos de la región en sí, no son faunos del hechicero mío. Mira, ahí tiene otro puesto de mana que ya lo cogió. Así que si ya lo has cogido, con todo tu permiso, te voy a robar este en concreto. Vamos a echar dos esqueletos que lo protejan y se lo voy a quitar, con el permiso de Cornelius. Y vamos a seguir explorando. Mira, Hermes, he encontrado un templo, pero cuidado con estos cuartianos de piedra. Vale. Estas son las estatuas mágicas que decía el Grimorio. Vale. Lucan se ha hecho con todos los puestos de mana del mapa casi. Menos uno, que seguramente sea en el que esté el hechicero. Menos este. Vamos a entrar aquí, a ver qué nos encontramos. Si efectivamente, a ver si llegamos antes que él. ¡Hala, hala, hala! Qué guapo, tú una figura de unicornio. Genial, 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 genial. La cogemos y nos la llevamos. Aquí no hay nada. Lucan tiene dos puestos de mana. Luego, este puesto de mana va a ser para mí. Así que tú no me lo quites. Viva el troll de este hombre para acá. Vale, hemos empezado muy bien. Vale, manejamos dos puestos de mana. Tenemos dos brotes de mana. Tenemos una figura de unicornio. A ver, que no se me mueve aquí. Aquí estamos. La figura de negros. Vamos a intentar bajar aquí abajo. Para coger este puesto de mana. Aquí hay otro que ya mataron a... Efectivamente. Vale, por aquí no se puede... Sí, 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 se puede bajar, sí, se puede bajar. Efectivamente. Creo que sí que por aquí se puede bajar. Sí. Vale, tenemos aquí unos esqueletos matando a un fauno. No creo que haya mucho problema. Vamos a curarlo. Los faunos son fuertes. Tienen mucha salud. Vamos a intentar ayudarle. Vamos a tirar unos cuantos elfos. Vamos a empezar a crear criaturas. Y a tener aquí un pequeño ejército. Y para proteger así los... Los puestos de mana. Vamos a coger todas las manzanas. Que siempre vienen bien. En caso nos quedemos sin... Sin mana poder curarnos. Vale, aquí ha salido ya el hechicero enemigo. Efectivamente. Está en el templo. Está en el templo. Con armadura. Va a costar matarle. Así que a ver, hay que crear un... Un buen ejército. Vamos como eso. Como digo, a coger las manzanas. Y al brote de mana ese que salió ahí. Pillamos las manzanas. Con calma. Las manzanas y los brotes de mana, si recuerdan. No son objetos que se mantengan de fase en fase. Son objetos consumibles que los tienes que... Si los quieres aprovechar, los tienes que consumir todos en la misma fase en la que te encuentres. No puedes llevártelos contigo fuera a otra región. Por así decirlo. Nos persiguen los faunos, pero los faunos son muy lentos. Así que vamos a escaparnos rápidamente. Vamos a seguir explorando un poquito. Lucan tiene ese puesto de mana con un troll. No creo que tenga problemas. Y vamos a seguir avanzando. Vamos a explorar todo el mapa. Quitar las zonas de negro. Tenemos el hechicero enemigo aquí. Con Lucan. Va a haber que ir a socorrerle. Tiene pinta. Así que tú... Vamos rápidamente a esta zona a luchar contra el hechicero porque te vas a meter en un lío, Lucan. Y si Lucan muere, nosotros perdemos la partida. Lucan de mana como va. Tiene 20 de mana y 130 de mana máximo. Tiene menos que Perseval. Que por cierto, Perseval no está con nosotros. Dato importante. Y se lo va bajando. Vamos a curarle. Yo estoy en peligro. No sé qué ha pasado. Me ha picado algo. No, los faunos. Los faunos. Vale, Lucan se ha curado bien. Lucan mantiene todavía el puesto de ese de mana. Importante. Pero hay que ayudarlos. Vamos a matar a todas estas criaturas. Vamos a echar los esqueletos. Y a matar ya los basiliscos. Vamos a matar a este basilisco. Y ojo al dato porque tenemos aquí al hechicero, a Odiseo. Vamos a hablar con Odiseo, a ver si nos dice algo. No nos dice nada, Odiseo. No nos dice nada. Vamos a intentar entrar a saco. No, no podemos entrar a saco. Vamos a matar a él. Vale, no nos dice nada. No nos dice nada. No quiere hablar con nosotros. Luego no tenemos que hablar con él. Vamos a escapar un poquito. Y ahora que está ahí, vamos a acarralarle. Vamos a acarralarle con más esqueletos. Ahí estamos. Chaval, estás jodido. Estás muy jodido. Esto tiene pinta de GG. Y a menos que consiga salir. Pero no... Vamos a echarle un relámpago. Se está comiendo todas las manzanas posibles. Se va a quedar sin nada. Se va a quedar sin nada. Ahí va. Vamos a ir. Échate la armadura. Pero está... Oh, no, no. Que se nos escapa. Se nos escapa, chavales. No gastamos los brotes de maná y vamos a cerrarles el paso. Efectivamente, cerramos el paso. Se nos escapa, se nos escapa. No se nos puede escapar. Hay que matarle. Tío, los esqueletos que son medio mongres. Son normales. Son tontos, tío. Vale. Elfos. Que disparen flechas, que atacan a distancia. Y así hacemos más daño. Lucan está fastidiado. Lucan está en problema. Lucan, tío. Me cago en tu puta madre. Si lo corrales me debilito. Vale, ya voy para allá. Y está muy en problema. Tengo que ir muy rápido. Lucan va a morir. Vale, tenemos un... Un esqueleto príncipe. El dechicero va a morir. Vale, efectivamente. 50 y 50. No tenemos que hacer nada más en la fase. Genial. Derrotado. Que los poderosos dioses de Olimpo me vengan. Odiseo. Hasta otra. Has pasado a mejor vida. Por los poderes. Hemos vencido. Un momento. ¿Dónde estaba Perceval? Efectivamente. Al llegar a las montañas siguió su propio camino. No estará resentido por lo del Grial. Recuerden que no se lo damos. No lo quedamos nosotros. Yo diría que sí. Vale, Lucan. Te tengo que curar ya, eh. Tengo que llegar. Estás muy jodido. Vale. Y... Vamos a ayudarle. Con dos esqueletitos. Los faunos tocan pelotas, tío. Efectivamente. Bien. Bien, 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 bien. Genial. Me gusta. Vamos a venir aquí con nuestras criaturas. Y vamos a ir... Aquí había algo. Pero esto no... Ya... En... Podemos hacer vídeos. Dejadme en los comentarios. Para resolver este tipo de... De cosas. De ni más. Hay cosas en el mapa que son difíciles de resolver. De conseguir y demás. De puertas, de pergaminos. Y... Y más. Pero como quiero que los vídeos sean amenos. Y sean rápidos. Y... Y vayan fluidos. Me dedico básicamente a conseguir los puntos de experiencia necesarios. Para terminar... Para salir... Con esos full de puntos de experiencia. De ese región en concreto. Y... Y seguir avanzando. Y... Así que más adelante. Como tengo guardadas las fases por fases. Puedo volver a repetirlas en cualquier momento. Pues más adelante podría volver e intentar... Resolver ese tipo de... De situaciones. Así decirlo. Ahora, si se fijan. Tenemos aquí a las dos estatuas mágicas. Estas dos estatuas mágicas son esfinges. Son esfinges. Estas esfinges... Van a echar una serie de relámpagos. Así que conviene... Truco importante. Rodearte de criaturas. Para poder entrar. Para que los rayos vayan a las criaturas y no a ti. Lo que pasa es que claro... Han visto, ¿no? Me tengo unas hostias que te cagas. Yo diría que por aquí... Que aquí hay más de lo que parece a simple vista. Efectivamente. Entonces cuando vamos todos juntos... Las estatuas no saben a quién disparar. Entonces disparan a quien sea. Efectivamente. Y podemos pasar... Sin... Sin problema. Aún así, el rayo no nos mata. No nos va a matar. No nos va a ir curándolo. Pero en caso de que estemos jodidos... Y no tengamos nada... Pues podemos pasar... Y... Con nuestras criaturas y demás. Ya te hay que seguir disparando. Lucan aquí no tiene que entrar. Así que sin más chicos... Podemos entrar. Fácil. Fíjate la hostia que nos ha metido aquí en la un... Un 15 o un 20% de la vida. De golpe. Hemos entrado y nos hemos superado la región. Han matado a Odiseo. 50 de 50. Victoria. Muy bien. Estamos aquí. No tenemos nada. Seguimos con esto. Esto no lo vamos a usar todavía. Ya más adelante veremos si nos conviene... Gastarnos los puntos de experiencia en otro talismán o no. Pero ahora mismo... No creo que sea indispensable. Si tenemos 87 puntos de experiencia... Y el maná nos cuesta 33 ahora. Salud. Vamos bien. Y límite de control yo creo que también. Si vamos a dejarlo así... Vamos a dejarlo así. Vamos a ir de arredores. Y ya más adelante gastarnos los todos de golpe. La siguiente fase es Tesalia. Así que chicos sin más... Hasta aquí el nuevo capítulo. Espero que os haya gustado. Si es así... Como siempre... Like, suscribirse. Que no cuesta nada. Es totalmente gratis. Y de verdad... Nos ayudan un montón... Para seguir creciendo... Y subir este tipo de contenido. Así que sin más... Un saludo a todos... Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.